Desde alto Pariguanas Frías, Luisa Esferro, Bacaro, Córdoba, siempre adelante Enlaces de corazón Te conocí mi amor, paseando por la ciudad Te conocí mi amor, paseando por la ciudad Tu miradita me dijo que me querías a mí Me diste una sonrisita y qué alegría para mí Yo te invité a pasear, pa' poderte conquistar Yo te invité a pasear, pa' poderte conquistar Cogiditos de la mano, nos empezamos a amar Cogiditos de la mano, nos empezamos a amar En el parque de las aguas, yo te arreglaré mi amor Yo te dije te quiero, contigo seré feliz En el parque de las aguas, yo te arreglaré mi amor Yo te dije te quiero, contigo seré feliz Y así poco a poquito, nuestro amor inició Con besitos y abrazos, que alegre la paz amor Y así poco a poquito, nuestro amor inició Con besitos y abrazos, que alegre la paz amor Y en común frías, para Florencio Ángaro ¡Gózalo, gózalo! Te conocí mi amor, paseando por la ciudad Te conocí mi amor, paseando por la ciudad Tu miradita me dijo, que me querías a mí Me diste una sonrisita, y qué alegría para mí Yo te invité a pasear, pa' poderte conquistar Yo te invité a pasear, pa' poderte conquistar Cogiditos de la mano, nos empezamos a amar Cogiditos de la mano, nos empezamos a amar En el parque de las aguas, yo te arreglaré mi amor Yo te dije te quiero, contigo seré feliz En el parque de las aguas, yo te arreglaré mi amor Yo te dije te quiero, contigo seré feliz Y así poco a poquito, nuestro amor inició Con besitos y abrazos, que alegre la paz amor Y así poco a poquito, nuestro amor inició Con besitos y abrazos, que alegre la paz amor Y así poco a poquito, nuestro amor inició Con besitos y abrazos, que alegre la paz amor Y así poco a poquito, nuestro amor inició Con besitos y abrazos, que alegre la paz amor Con besitos y abrazos, que alegre la paz amor Gracias por ver el video